Amigos, bienvenidos a los blogs de Virtuoso Producciones Mi nombre es Roberto Hinojosa y pueden localizarme en la dirección que aparece en sus pantallas A continuación voy a hablarles de los saxofones de fabricación china Los saxofones de fabricación china ofrecen un acabado aparentemente agradable Botones aparentemente agradables, es imitación piedra preciosa o imitación madre perla Pero al final de cuentas es un polímero, es plástico Y pues estos instrumentos en realidad son los más económicos que existen del mercado Nosotros sabemos que el mercado chino fabrica muchos productos Ya casi todo está maquilado o producido en China Pero pues este tipo de saxofones tienen algunos inconvenientes Las ventajas principales de comprar chino es evidentemente que el precio El precio oscilarán entre los 150 dólares o 200 dólares Son instrumentos exageradamente básicos Pero tienen una serie de problemáticas y desventajas La maquinaria suele desajustarse con mucha facilidad Las dimensiones y las proporciones de los instrumentos no manejan las normas Y los estándares universales de este tipo de aliento Para que la afinación de origen ya venga un poco mejorada Yo sinceramente les aconsejo a todos los alumnos que estén pensando en iniciarse en el instrumento Tratar de buscar un saxofón de fabricación japonesa Los instrumentos chinos pueden funcionar Pero a la larga les van a traer algunos problemas Y es mi obligación decírselos Existen algunas marcas también de fabricación china Como Blessing o Alde Que ofrecen acabados decentes Incluso vienen en colores muy llamativos Para atraer un mercado de gente Pues que le da igual que el instrumento funcione o no Lo utiliza nada más como un juguete prácticamente Pero bueno, si adquirieron un instrumento chino por coincidencia O porque el bolsillo fue lo que les permitió adquirir Pues traten de conseguir una buena boquilla Para tratar de incrementar las posibilidades del saxofón Si ya tienen un saxofón chino Tampoco se desilusionen Pueden buscar una boquilla que en determinado momento Favorezca las bondades de ejecución del instrumento Son instrumentos ligeramente desafinados Con problemas de digitación por su maquinaria Que no respeta algunas normas de ergonomía Los corchos o los fieltros Que se utilizan de empaques Para que el saxofón no haga ruido Pues son pegamentos de baja calidad Que ocasiona que es con el calor O si yo meto el saxofón En el portaequipaje del coche Pues las altas temperaturas Desprenden estos empaques Y bueno, ustedes saben que para poderles ofrecer Un precio económico Hay que buscar la forma de minimizar gastos Y pues todo este tipo de características Hace que estos instrumentos chinos cuesten esto Este es el ejemplar de un saxofón List Fabricación Oriental Se los recomiendo Si tienen un poco presupuesto Y sinceramente les da igual Si el saxofón va a funcionar o no De todas formas Pueden contactarme Directamente a mi correo Para en caso de que necesiten alguna asesoría Si está en mis manos Pues poderse la dar Y en esencia pues Es todo con esto de los instrumentos chinos Muy económicos Prácticos para un bolsillo Pues reducido Y les deseo la mejor de la suerte Si tienen uno Traten de buscar una boquilla Para compensar todas las limitaciones Que el instrumento tiene Mi nombre es Roberto Hinojosa Pueden localizarme en la dirección de sus pantallas Y sigan visitando Virtuoso Blogs Siempre encontrarán información valiosa Que les será de gran utilidad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.